Digo clave, cuatro personas más están siendo investigadas, se espera una audiencia de medidas cautelares. Se sabe la hora exacta y si se ha confirmado que va a ser hoy. Juan Ramón Flores, adelante en vivo desde la FELCC. Nos encontramos en celdas judiciales, en el frontis de celdas judiciales. Y bueno, el ex ministro de salud, Marcelo Navaja, se encuentra acá. Más dos funcionarios del Ministerio de Salud y dos consultoras del BIT. Estas personas están acusadas por siete delitos, entre ellos incumplimiento de deberes, daños económicos al Estado, entre otros. Recordemos que la defensa de Marcelo Navaja solicitó una audiencia presencial. Es decir, que los acusados van a tener que estar en la sala de audiencias acá en el juzgado de turno, en la Corte Departamental de Justicia. Esta persona está siendo investigada por la adquisición irregular de 170 respiradores que tendrían que ser utilizados en terapia intensiva para enfermos COVID. Según la Sociedad de Científicos y Terapistas Intensivistas, estos han cuestionado, han descartado el uso de estos equipos porque solamente reúnen las condiciones mínimas del 12, del 10% exigidas por la OMS. Tienen que reunir un 15% de requerimientos para un enfermo crítico en esta situación, en esta emergencia sanitaria. Mientras tanto, estas cuatro personas están acá en celdas judiciales. También ayer declaró por varias horas un testigo clave en este caso, el señor Luis Fernando Humérez, fue traído desde Santa Cruz. Según el director de la Fuerza Nacional de Lucha Anticrimen, el coronel Rojas, dijo que esta es una pieza clave y que esta persona se habría comunicado con varias autoridades del órgano ejecutivo. Mientras tanto, hoy se va a realizar en horas de la tarde la audiencia posiblemente presencial de estas cuatro personas aquí en juzgados, compañeros.